¿Cuánto tiempo recuérdate? Ahí va a pedir el tiempo ahora, con 40 segundos ¿Cuánto llega? La 5 Otro más Ya no hay nadie No se ha sido Ya, por La malla Loco, no hay nadie en el centro Te van a pedir el cajo Oye, ¿cómo sonó? Dijo Bendito sea el señor Mete tu mano ¿Me fue? No, no, no ¿Me tiene los suelos ya? Llego a 4 Llego a 4 Ajá ¿Para será? Vamos, Joaquín No hay droga si tú quieres Que se puede estar aquí Son 14 horas Vamos, demuestra Vamos